Buenas tardes amigos de YouTube, aquí estamos filmando otra vez la construcción de la calle Flagler seguimos en el drenaje, ahora esto, ustedes están de acuerdo que lo firmen? A ver, levante la mano todo el que esté de acuerdo que lo firme Ok, no, que después me ponen un su Miren que clase de hueco ha abierto aquí la calle Flagler Y ahí, vemos al hombre metido en el agua, hasta la cintura El hombre que era pesista, dicen Déjame verlo por aquí ¿Qué es lo que tiene? ¿Cogido con cabilla? ¿Esto no tiene cabilla? El diente, el diente Déjame cogerlo Ok, ahí Ya lo quitaron muy fácilmente con el equipo Tienen que ir clase de sangre Qué es lo que llama Y ahora Ah, está bien Lo voy a limpiar, Manigrafo No es que limpia nada, ¿Voy a tú? ¿Cómo tú vas a hacer un plan? ¿Eh? ¿Cómo lo vas a hacer el plan? Y ahora tú y si puedes Claro Amigos ahí sí podemos limpiarlo por dentro Y caerlo por dentro ¿Ustedes pueden limpiar por dentro? No, eso es que limpiar de la venta Ahí te lo puedo limpiar Y mejor por fuera Ok, esto es un team de cubanos Que todo el mundo sabe lo que hace Mira, coge el marpecito ahí Un poquito, un poco, fíjate ahora Mira para la huaca Ahí, para que talca bien Está metido en el agua Para tener que pararte por aquí Aquí es el tubo ese que está ahí Eso es agua Y este que cortaron Este es agua antiguo Y aquello es el teléfono Uno de gas, déjame ir a verlo Dicen que aquí hay un tubo Y también y uno de gas Este es el de gas Y allá está el tubo Esta es la calle Prager Como ven está abierta, completo Para completar las obras de drenaje Esta es una calle que ha tenido problemas Con el drenaje, con la lluvia Yo creo que con estas obras Que están haciendo aquí No haya más problemas con eso Porque le están haciendo un sistema Unos pozos profundos Y varios sistemas Y aquí vemos a los hombres achicando ahí Ah no, limpiando la bota Yo sé que estaba achicando el barco Ok Ok Bueno Aquí le estamos dando Le estamos dando seguimiento A las obras de Prager Frente al edificio Que nosotros acabamos de terminar ahora Remodelación completa Y bueno de ahí Vienen con la máquina grande Para poner La excavadora grande ¿Qué es lo que van a hacer Con la excavadora grande? Aquí arriba al frente Porque hay un hueco abajo Que hay que rellenar Oh, hay que rellenar eso Y el tubo va por arriba Del otro tubo Hay un hueco abajo Que hay que sellar Oh, hay un hueco abajo Que hay que sellar Y el tubo va por encima De ese tubo de agua Ya Y ese tubo es para subir El drenaje pluvial Del agua lluvia Oh, para aquí Y se va por ahí Para allá Ya Sí, van a poner Otro registro allá Otra caja Otro tragante Al lado de la calle Que viene Y coge Coge para acá Ok, muchachos Bueno, nos vemos Hasta la próxima Bueno, gracias por ver El video Denle like Suscríbanse Hasta la próxima Bye Bye